Hola, el día de hoy les voy a mostrar el trabajo que realizamos hoy. Nos trajeron esta blusa para que le saquemos lo más que se pueda, ya que le aprieta un poco a nuestra clienta. Entonces vamos a quitarle, aquí todavía tenemos para quitarla por lo menos un centímetro de costura a cada lado. Vamos a procurar que se pueda lo más que podamos sacar. Lo primero que voy a hacer para poder trabajar muy bien, voy a echarle uber todo alrededor. Para que ya en esta parte de acá donde vemos que si todavía hay espacio para sacar, vamos a pasarle la costura. Bueno, aquí ya tenemos nuestro trabajo con ober. Como pueden ver aquí le pasamos la otra costura. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a descoser la costura que ya traía anteriormente, para que ya nuestro trabajo quede listo. Todo esto lo vamos a descoser muy muy bien. Y aquí pueden ustedes observar la segunda costura que le hicimos para poder ampliar un poquito la prenda. Pues ya que ya la tenemos lista. Algo que yo les recomiendo cuando vienen a que les reduzca un poco algunas blusas, por lo menos de este tipo, es mejor hacer pinzas. Para formar la parte de la cintura y que no nos vaya a pasar esto, si en dado caso más adelante quieren que se les saque. Pues desatamos las pinzas y pues en las pinzas podemos agarrarle aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Ahí no hay problema. De cada lado podemos hacer nuestra pinza grande. Y así que no nos quede nuestra prenda con muy poca tela, porque al tiempo de reducirla pues tenemos que cortarle para que no nos quede fruncida la tela. Ya que dependiendo si se puede a ambos lados o nada más en la parte de atrás. Y así no cortamos a los lados. Ya con lo que se agarra de las pinzas, pues ya podemos reducirle un poquito y ya no le va a quedar muy grande la prenda. Entonces espero les sirvan estos tips que les estoy dando. Les invito a que compartan mis videos y si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo. Hasta la próxima.